Este 2 de octubre marchamos ambas universidades, vamos a concentrar a las 16 horas acá, cada una en sus universidades, nosotros acá en el Cursa, y nos vamos a encontrar junto con todos los gremios, sindicatos de trabajadores en Boulevard y su cine. Bueno, con el objetivo un poco también para plantar la posición que venimos sosteniendo de un año lleno de luchas, lleno de discusiones, de debates, sobre todo en este contexto sobre que no se vete la ley de financiamiento universitario, es una ley que nos va a permitir poder terminar el año con un presupuesto acorde a lo que este año necesitábamos, nosotros venimos de una prórroga en realidad, no tenemos un presupuesto 2024, y esa ley garantiza poder terminar el año en condiciones, pero también discutiendo un poco también lo que se viene para el presupuesto 2025, sabemos que el presupuesto que propone el gobierno nacional es de un 60% menos de lo que las universidades necesitamos y pedimos para poder funcionar, y cuando hablamos de funcionar es en su totalidad, no solamente para pagar los servicios, sino para abrir becas de investigación de extensión, para las becas estudiantiles, para un montón de cosas que hacen también a la universidad. Nosotros vamos a proponer y vamos a dar lectura de un poco la realidad estudiantil que vivimos en nuestra comarca en general, los estudiantes cada día se nos hace más complicado poder sostener nuestras cursadas, el boleto estudiantil es un boleto que es en realidad un descuento que se le hace a los estudiantes de Viedma, para los estudiantes de Patagones hay un cupo limitado de boleto, entonces a su vez se están dando aumentos por decreto municipal del boleto de transporte público, también está la problemática de los alquileres, que al desregularizarse los estudiantes cada alrededor de tres meses más o menos pagan el triple de lo que vienen pagando, y la comida cada vez se hace más difícil de poder comprar, de poder sostenerse, entonces todas son cosas que a los estudiantes indirectamente también les afectan a la hora de sus cursadas, a su vez las becas estudiantiles no están teniendo aumentos, entonces son sistemáticamente un montón de decisiones políticas que ajustan a los estudiantes y creo que es fundamental que podamos también llevar esas discusiones sobre la mesa porque somos nosotros y nosotras las que también hacemos parte de la universidad y que hoy se complica tanto poder sostenerse, poder ser parte de la universidad, que también eso es parte de ese desguace del sistema universitario y de vaciar las aulas con el objetivo de privatizar la universidad pública.